Un 27 de junio se inició una lucha, una guerra sin cuartel, un combate, dos equipos peleando día a día por la victoria. El talón, mira el moretón que tengo, es dolorosísimo. ¿Vas a poder seguir en el siguiente? Sí, sí, voy a sacarme el ancho. Sí, continúo en competencia porque he ganado tres de los primeros juegos. Nada más pensé que enamorarse de alguien era tan bonito. ¿Quieres casar conmigo? Te voy a necesitar la vela para que puedas ver lo que te he preparado. ¡Levanten los chicos! Te quiero pedir que si te quieres casar conmigo. ¡Eso, eso! Creo que sí, mi amor, te amo con mejor y pasión. Tú ya sabes desde cuándo te quiero. Con estas flores quiero decirte que seas mi enamorada. Que entra el cielo y tuyo, yo me quedo contigo. Baile. ¿Qué tal refuerzo? ¡Gandam style! ¡Alarma! RIVALIDADES! No sé la verdad, ¿cómo puede ser el favorito? No, no se merece, ¿no? El recente del rojo y yo del verde siempre ve la realidad. ¡Oye, Tabás! ¡Oh! Me haces una persona y... No, no entra que puede ser un equipo de... No, no hay alguien que responderme, no me respondas a mí. Sí, me creo y soy el capitán del equipo rojo. Y seguramente tú no has sido capitán. Obviamente por algunas virtudes que tienes, que lamentablemente la gente hipócrita, la gente puñalera, pues lamentablemente no puede dirigir un equipo. No puedo creer que voy a decir que lamentablemente el chino se tenga que ir. Este fue a favor Israel. Israel queda eliminado de la competencia. Estefano y Sheila se mantienen en competencia. Mario, a punto, terminó la pirámide. ¡Combate! La matrimonía de la segunda temporada de combate de la dama. ¡El equipo rojo! Gracias. En este caso, gracias a todo lo que significa la pasión en combate. Para no perjudicar mi equipo, puedo abandonar la competencia. Hay niños ahorita en el estudio que están ahorita, pero llorando. Que se quede porque él es el alma de combate. ¡Siete y dos minutos! Y está llorando. Eso es lo que yo te decía. Es el momento más lindo que puede existir. Y el llante es porque reconoce a su mamá. ¡Esto es combate!